Buenas tardes, a todos por venir un año más, al tercero, estamos intentando recuperar el órgano de piñata, el tercer guateca del órgano de piñata. Bueno, pues hoy es que la primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido, porque sabemos que con estas calvares han estado jardines, pronto, entonces, pues con este vestuario tenemos, es decir, eso, y aquí me acompaña, la teniente de alcalde de Cucurá, que es un grupo que nos vemos nosotros. Y a mi izquierda también está doña Francisca Castellana, la de Madrid, que es concejal de la edición de Cucurá. Y agradecemos que se ha venido por todos los años, porque sabemos que es domingo y es un día de descanso para todos, pero bueno, hoy hay que divertirse un poquito y es lo que estamos haciendo aquí, la gente está llegando, se les pide siempre que traigan algún detalle, pues algunas se traen todos los detalles completos en la edición de Cucurá de Carnaval. Y entonces, bueno, la ayuda de venir lo intentamos pasar bien, pues aquí estamos, para que venga quien quiera salir a tiempo. Bueno, pues por parte del Ayuntamiento, agradecer a FAMER Vandepeñas, la persona de Ramona Martín, su presidenta, la invitación que nos realiza todos los años, no solo a esta actividad, sino a cuantas realiza esta asociación. Es una asociación muy activa, realizan muchas actividades a lo largo de todo el año, pero yo también quiero poner en valor la colaboración que hacen siempre con la administración, siempre que se les requiere su colaboración. Hoy estamos en este tercer huateque, el domingo de piñata, es una tradición que ha querido recuperar a FAMER y le damos las gracias, por supuesto, pues, por querer recuperar esa tradición, una actividad en la que congregar aquí a un número determinado de personas en el auditorio de doña Inés Ibáñez Caña, pues para pasar una tarde domingo de piñata divertida y diferente con la animación de DJ Benny. Por lo tanto, bueno, pues agradeceros que recuperéis esa iniciativa y también felicitaros por la organización de esta actividad y trasladarles, pues como siempre, que contáis con el apoyo de la administración local como no podía ser. Como no quería que me reconociese, no he dicho que éramos la FAMER-GANDEPEÑA, pero ya veis, prácticamente ya está. Me ha reconocido, a pesar de... ... ... ... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!